Música Tenemos un mensaje nuevo Este proyecto está interesante Vamos a ir a conocerlo Estás viendo T.M. Al rescate Soy Álvaro Londoño Tengo que hacer esta función Yo sé que en Telemedellín El señor Don Duber me va a colaborar Me va a hacer el borde colaborarme Con esta reparación Yo sé que allá me colabora Don Álvaro Buenos días Ya estoy por aquí cerquita del edificio ¿Por dónde es la entrada? Ahí a mano izquierda La entradita que encuentra ahí a mano izquierda Por ahí Don Álvaro Buenos días Don Duber ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, gracias a usted Bien, gracias a Dios Muchas gracias por estar por aquí Usted nos envió el video y aquí estamos Muéstrame qué es lo que tenemos que hacer Muchas gracias Pero antes de él Vamos a desinfectarnos Para que usted diga Así es, así es Permítame su zapato El otro Listo Don Duber Bienvenido, muchas gracias por estar aquí Muchísimas gracias, permiso Bien pues Don Duber Bueno Don Álvaro Don Álvaro, ¿y ese balde es qué? No, es que fíjese Es el recurso que hay que emplear Porque es que me ha tocado a punta de balde Pasear el inodoro ¿Y si abre la llave, qué pasa? No, pues de todo modo la bomba no funciona Esa válvula no funciona Bueno, vamos a mirar, a ver, está por aquí Lo más importante para ayudarle a Don Álvaro Es poder reconocer las partes de una válvula Así ustedes en casa, cuando tengan la misma situación Va a ser mucho más fácil cambiarla Y que no les quede goteando ni con problemas Vamos a ver cómo está esta instalada Y les voy contando Aquí nos encontramos con que Don Álvaro tenía una botella con agua dentro de su tanque Esto se utiliza mucho para disminuir el volumen de agua que debe llenar el tanque Esta botella lo que hace es ocupar un volumen Entonces cuando el agua sube Esta botella evita que tenga que gastar tanta agua dentro de mi tanque para hacerlos vaciados Las válvulas de los inodoros tienen tres partes Tienen generalmente una bomba de aire que es la que con el agua va dando el nivel Y bloquea el paso del agua cuando llega al punto requerido Tiene una torre de desborde que cuando el agua supera este punto Por aquí se desborde el agua sobrante Eso no debería de pasar si esta bomba está en buen estado Tiene una palanca, un brazo que es el que genera la elevación de la tapa de desagüe Estas son las partes de la bomba Una bomba de aire, una torre de desborde y una palanca que acciona la válvula de desagüe Ahora a desmontar Y la falla más grande que tienen estas bombas es por los empaques Cuando los empaques empiezan a perder la capacidad de sellamiento, de sellar el paso del agua Ya no hay nada que hacer Ya quitamos el primer tornillo que fija el tanque del agua a la base del inodoro Necesitamos desmontarlo todo para poder cambiar lo que es la boquilla del desagüe del tanque Ya les voy a explicar que es Bueno, logramos sacar el segundo tornillo Y de pronto ustedes se preguntan por qué tenemos dos herramientas para sacar este tornillo Porque con el hombre solo de Don Álvaro Fijamos la tuerca por debajo Y con el destornillador de Don Álvaro Lo que hacemos es aflojar o apretar el tornillo en la estructura En este momento, en teoría, el tanque debería estar suelto Pero este es uno de los grandes problemas que usted tiene en este momento Este empaque es el empaque que protege las fugas de agua del tanque hacia la base del inodoro Cuando este empaque está así corrobido como este Mire que ya toda la rosca está mala Que ya se ve como todo comido por la edad Mire que va desprendiendo color en las manos Esto no es otra cosa que el material negro de caucho Esto lo que pasa es que permite que el agua salga Y esto incrementa... Esas son las fugas Claro Pero es una fuga que no le va a chorrear al piso Es una fuga que se va a ir directamente al desagüe Y eso le genera más gastos de agua a usted Pero esa fuga se ve en la cuenta lo servicioso Claro, tal cual Eso es lo importante Por eso hay que hacer estos mantenimientos Este empaque lo único que nos genera son daños y pérdidas de agua Ahora sí, vamos a soltar esta tuerca, que es la tuerca más grande Y es la que nos va a permitir cambiar la bomba completa Ahora los roles van a cambiar Don Álvaro está en la posición del puesto de trabajo Y yo voy a ser su auxiliar Vamos a ver cómo nos va con la instalación Don Álvaro, le paso el tanque del sanitario Y lo primero que vamos a instalar es la válvula de salida Entonces, vamos a ponerla en esta posición Que salga al otro lado Muy bien Estos son los tornillos nuevos que vamos a tener en el tanque de agua de Don Álvaro Vamos a instalarlos con él y a dejar el tanque en la mejor posición Esta es la nueva bomba de agua que instalaremos en el inodoro sanitario de Don Álvaro En el tanque de agua Esta bomba tiene algo particular Y es que tiene un seguro que nos va a permitir determinar qué nivel de agua queremos Entre más alto lo ponga, más agua va a entrar al tanque Entre más bajito, menos agua Así Don Álvaro no va a tener que volver a meter la botella que tenía en su tanque Don Álvaro, nos falta instalar la manija de vaciado Entonces, esta va a ingresar por el frente del tanque, giramos y luego ponemos la tuerca Don Álvaro, usted ve los números que tenemos aquí en esta cadenita de plástico Sí señor A mayor número, mayor volumen de agua va a usted a descargar A menor número, menos volumen de agua va a usted a descargar Esto, enseguida lo vamos a organizar, no necesitamos ya nylon ni pitas Aquí ya tenemos la instalación completa en el sanitario, en el inodoro de Don Álvaro La bomba nueva va trabajando perfectamente, sin fugas de agua Esta es la bomba vieja, la que cambiamos, una bomba que ya estaba desgastada en su estructura y en sus empaques Ahora lo que vamos a hacer es recoger nuestras herramientas, hacer un poquito de aseo y dejar todo mejor de lo que lo encontramos Don Álvaro, estuvo bueno el proyecto, aprendió cómo se hace la tarea Sí, yo creo que la próxima vez ya me toca a mí Don Álvaro, yo me voy, con todo el gusto Don Duber, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al canal Chao, chao, chao Gracias Telemedellín Hasta luego Chao, 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 chao Gracias por ver el video.